el shot fue titular en el empate de platense ante san lorenzo el futbolista de arroyito ya afianzado en la primera del calamar formó parte del partido que se jugó en vicente lópez y que con el gol de franco di santo san lorenzo se puso en ventaja en la lluviosa noche de donde se jugó dicho partido se había puesto en ventaja el ciclón el empate para el calamar lo marcó brian mancilla uno a uno terminó el partido antes del cierre ubita fernández fue expulsado por vigliano debido a el insulto que el futbolista del ciclón le propinó en la próxima fecha a gusto y platense jugarán en córdoba ante talleres nada más y nada menos equipo dueño de su pase en la primera nacional a leonel cerezole fue titular en estudiantes de río cuarto el rival fue mitre el estadio madre de ciudades leonel jugó gran parte del partido y fue reemplazado el equipo de leonel cerezole se puso en ventaja estudiantes con el gol de nahuel cainelli a los 36 minutos de la primera parte a los tres del complemento célica igualó para el aurinero fue empate uno a uno por la fecha 24 de la zona a del torneo de la primera nacional en las últimas horas se conoció la salida del entrenador de estudiantes de río cuarto el morterense gerardo acuña que no continuará en el león otro partidazo jugaron por la primera nacional en este caso por la zona b y en campana villa dálmine y santelmo con la 3 en la espalda y el pelo platinado saltó el campo fernando versano como titular jugó 75 minutos a los 29 de la primera parte tomás amibilia abría la cuenta para el equipo visitante claudio salina aumentaba a los 30 el mismo a mi libia aumentaba a 3 la diferencia en la primera parte ya en el segundo tiempo llegó la remontada de dalmi alejandro gagliardi a los dos minutos ponía el 1-3 francisco no web puso el 2-3 para el equipo de campana salió reemplazado versano y a los 36 el mismo gagliardi terminó empatando el partido fue 3 a 3 antes de ver amigos y y y Gracias.